Sin decir algo profundo Conoces este lado del mundo Basta solo una mirada Y juzgamos cabezas en la almohada Sin decir una mentira En tantas que aparecen en la vida Y en momentos de locura El diablo se aparece en la pintura Y en momentos de locura 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 Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Conoces este lado del mundo Basta solo una mirada Y juzgamos cabezas en la almohada Sin decir algo profundo Sin decir una mentira En tantas que aparecen en la vida Y en momentos de locura El diablo se aparece en la pintura Ha, 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 ha Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Y en momentos de locura Y en momentos de locura Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo Sin decir algo profundo ¡Gracias! 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 ¡No importa lo que digan, sino en YouTube, no importa lo que hagan, queremos al su voz! ¡ yogurtar!! ¡ они cosernelo yap disappointing! ¡ no importa lo que digan, tenemos al su voz! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Este tema se llama Genocidio en Palestina